¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡A Bondy! ¡Vamos! ¡E Uno! ¡E Dos! ¡E Tres! ¡E Cuatro! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Y un footnio de felicidad! ¡Jajajaja! ¡Gopla! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad You feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad, you feel I'm going to raise you up Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo quiero años de felicidad He dicho Contando un, dos, tres Bailando, contando, cantando Feliz Navidad Fue el ritmo latino Contando un, dos, tres Bailando, contando, cantando Feliz Navidad Fue el ritmo latino